No hay poetas viejos. Esto es un contrasentido, por la sencilla razón de que la poesía, si lo es de verdad, es una permanente e inevitable manifestación de juventud. Hasta los poetas que tienen cien o más años de edad son jóvenes espiritualmente. Poseen un alma fresca y ocupada en el asombro y la renovación del mundo. De modo que sólo puede hablarse de juventud cronológica, cuando se trata de un muchacho que empieza a viajar por el interminable y doloroso camino de la poesía. Como en el caso de Alejandro González, quien con su primer libro parte, como en un tren de papel, hacia él mismo y hacia los semejantes, hacia el mar y hacia las estrellas que casi nunca se pueden alcanzar. El tren de papel, de que hablamos en un principio, de papel y palabras escritas con emoción y honestidad. Ya está en marcha y allí va Alejandro González. ¿Quién sabe hacia qué sitios desconocidos e ignorados por todos? Porque predecir es difícil y el futuro siempre será incierto. ¡Gracias!